¡Hola! Bienvenidos a Chocola Pimieta, yo soy Vanessa Hernández y hoy les tengo una receta súper especial para el Día de la Madre. Vamos a hacer un delicioso pastelero de ches y qué mejor que con mi papá. Mi mamá me va a ayudar hoy a convertir este pastel tres leches en algo de especial. ¿Por qué, mami? ¿Por qué vamos a hacer este pastel tan especial? Porque lo convertimos en un pastel saludable, bajo, en carbohidratos. ¡Súper! Y va a ser quieto, sí, dependiendo de las guarnaciones que le pongan encima. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con la base del pastel, ¿ok? Que es como la camita deliciosa que vamos a hacer. Entonces, primero, vamos a colocar en la batidora todos los ingredientes líquidos. Vamos a empezar con los huevos. Pueden ser juntos, ¿ok? Todos los huevos. Después, ¿qué tenemos aquí? Yogur natural, ¿no? Yogur natural. Sin azúcar. Es súper importante. Las cantidades de los ingredientes, recuerden que están acá abajo en la descripción del video. Ok, perfecto. Esto es aceite de coco. Sin sabor. Aunque pueden hacerlo con el aceite de coquito que sabe a coco y les acaba más sabroso. ¿Por qué? Porque va a saber a coco. Pero en este caso es aceite de neutro. O lo pueden usar también mantequilla, en dado caso, si quieren usar mantequilla. Ok, vamos a dejar. Vamos a empezar a revolver poco a poco. Y esto que tenemos aquí es... Vinagre de manzana. Vinagre de manzana, que va a ayudar a que el pastel se ponga. Esto es súper importante. Y esto es... Painilla. Painilla natural. Si tienen vainilla blanca, vainilla blanca. No es como... Necesario. Ok, y este pastel es súper fácil porque casi que todo va de un solo golpe. Esto es mantequilla, ¿cierto? También podemos usar eritritol. Y eso, polvo dorado. Polvo dorado. Y aquí teníamos harina de coco. Y harina de almendras. Y harina de almendras. Entonces, literal, lo voy a mezclar todo así, de un solo golpe. Ok, listo. Ya agregamos la harina y lo voy a mezclar. Si te ayuda tu mamá a hacer esto, es mejor. Entonces, ya lo mezclamos. Fue súper rápido. Visto, nada de complicaciones. De hecho, nosotros lo hicimos... La semana pasada, la tres leches piquedó. Y dijimos, esto lo tienen que ver los chocolones. Porque están deliciosos. Entonces, aquí tenemos ya la mezcla de la tres leches. Tenemos el horno precalentado a 180 grados centígrados. Y tenemos este molde cuadrado, que es donde vamos a hacer la tres leches, ¿ok? Porque lo que quiero hacer es, literal, rendir la masa acá, colocarla y que después, cuando se enfríe, poder humedecerla súper bien con las leches que le vamos a agregar. Y así que quede bien jugosita. Y entonces, al molde lo voy a aguantar una vez. Entonces, vamos a verter esto acá. Yo lo cargo porque a mí me pesa. Pero, literal, va a caber todo aquí. Y no voy a dejar nada, que la espátula me ayude a no dejar... Nosotros vamos a hornear esto por alrededor de unos 20 minutos, como les dije, a 180 grados centígrados. Si ves que a lo mejor se está poniendo muy doradita por encima, tápala con un papel aluminio. O quizás le pueden bajar al horno, ¿verdad? Con unos 160 o menos. Entonces, la voy a extender bien. Así. Ella va a crecer. Aparte, como es quieto y low carb, recuerden que hay porciones, porciones, porciones. Así que tampoco es una cosa así enorme. Y si se la comen así, pues el tamaño de la porción es así. Es que es verdad. Pues está tan bueno que nos queremos comer todo el pastel, pero... No, 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 no. Ok. Listo. Bueno, ahí quedó. Mi mamá lo hubiera hecho y me hubiera sacado todo por acá. Entonces, mami va a llevar esto al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos. Ok, ya nuestro pastel salió del horno y está completamente frío, ¿cierto? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Lo pinchamos? ¿Por qué vamos a pinchar? Para que se introduzca mejor la leche y quede más suavecito. Ah, va. Pero vamos a hacerlo de las leches primero, ¿no? Ajá. O yo lo voy haciendo y tú vas pinchando. Ok. Entonces, yo aquí tengo... Esto es leche evaporada de almendra, la que siguen en el súper sin azúcar. Esto es leche de coco. Acuérdense que todo es sin azúcar. Y esto es leche con ensaja keto. Que pueden ver la receta aquí en el canal de YouTube. Se la vamos a dejar aquí en la etiqueta para que lo tengan. Así. Y ahora yo le voy a poner un poquito de canela porque a nosotras nos gusta con canela. Como una cucharadita, ¿verdad? Sí. Es opcional. Exacto. Exacto. Igual le voy a poner vainilla si quieren y así. Me voy a poner un poco de canela. Me voy a poner un poco de canela. Sí. ¿Cómo lo pides? ¿Todo? Sí, todo. Ok. 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 Ahora le vamos a mezclar esto bien para que la canela no quede como flotando. Si quieren pueden hacerlo en la licuadora y así se disuelve como la canela y no quedan los grumitos, pero es casero. Es para que se diviertan, no se compliquen la vida. Ok, ya está listo. Lo mojamos bien, ¿no? Pero quedó todavía salsita. Entonces vamos a, ¿qué? Lo vamos a esperar que esto se absorba todo. Porque acuérdense que tiene harina de coco. Entonces va a ser... Para poderle poner la crema. Exacto. Entonces mientras esto se absorbe, o lo pueden dejar de brin opcional, pero al momento de servirlo le ponen un poquito más, si lo quieren más húmedo. A nosotras particularmente no nos encanta súper empapá. No nos encanta suavecito, pero no empapá. Entonces esto se va a ir absorbiendo y mientras tanto, ¿aquí qué vamos a hacer? La crema. La crema. La leches tradicional trae es merito. Pero en keto a mí me parece que uno le añade más proteína a la... Bueno, con esto también la mía es proteína, pero no tanto como si le pusiera huevo. Y aparte el huevo como que se baja muy rápido, ¿no? Entonces con la crema pues te lo mantiene un poquito más y es otra opción de hacer huevo. ¿Crees que lo también te va a hacer huevo? Sí, no, también queda súper rico. Entonces vamos a ir repitiendo la crema poquito a poquito. Esta es crema para batir sin azúcar. Y le vamos a ir agregando cucharaditas de eritritol. En este caso es blanco. Para que la cremita se me tenga blanca. Para que si tienes monstruos no basta nada. Yo creo que con dos cucharaditas está bien. Porque a mí no me gusta re empalagosa. La vamos a batir hasta que se monte con picos bien fuertes. Listo, como dos minutos después si ven, pues está... Ay, si lo puedo sacar. Está dura, muy firme, bellamente. Eso es a su gusto. Yo le eché esa cantidad, pero ya pueden ponerla más en dado caso. Vuelvo al punto. A nosotras no nos encantan los dulces tan dulces. Entonces es cuestión de gustos. Listo, ya tenemos aquí esto. Entonces le vamos a poner la crema. No se enrolla en la vista. O sea, podemos hacerlo como una manera pastelera. ¿No? Y ya esta absorbió un buen líquido. Entonces con la espátula. Agarra un poco. Yo voy a ir. Un poquito, un poquito. Le hacen así y verán como salen onditas bien bonitas. Ah, como un tenedor también. Ah, como el mereque. Cuando haces el paella. Ah, pero eso implica nada un tenedor. Ya estamos usando la papa. Yo siempre le digo que yo no se hacía mucho. Está peor que yo con un montón de cositas. Ok. Ajá. 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 Ya un poquito. Ok. Entonces, ya casi. Tampoco es una capa muy gruesa. Recuérdense de la cuestión de las porciones. Siempre me preguntan eso. Siempre quieren comerse unas cosas así inmensas. Y no, poquito porque es bendito. Sí, porque es keto. No, y aunque no sea keto. Si te lo estás comiendo normal, la porción no es esta. A ver, un poquito. Puede estar bueno, pero eso no implica que te lo vayas a comer todo. Porque entonces no estás haciendo nada que estés haciendo la dieta. Y aunque no estés haciendo la dieta, como mi mamá, mi mamá no sé qué tono. Pero ella fácilmente se puede comer estos postres porque no le van a alterar el índice leucémico. Va a ser mucho mejor que si se comiera un postre con azúcar normal. Entonces, ¿está mucho mejor? Ok. Ya aquí mi decoración. Bien, claro. Ok. Y ahora, cuéntame que le vamos a poner encima. Fresitas. Fresas. Frambuesas. Arzamoras. O le podemos poner también maracuyá. Maracuyá, que es el toque especial de mi mamá con esta tres leches. Por eso les digo, es low carb si la hacemos con la maracuyá. Si le quitas la maracuyá de la ecuación, es que... ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a picar las fresitas y se las vamos a ir poniendo y lo vamos a ir decorando hermoso. Entonces, le vas a ir agregando poco a poco el maracuyá, los frutos rojos o lo que le tienes que poner por encima. Y quizás, también, algunas florecitas. ¡Listo! ¡Ya quedó la muestra tres leches! Bueno, vamos a ponerle un toque de florecitas. Porque si no, no sería yo. Y florecitas comestibles, obvio, de nuestro jardín. Aquí en la pastelería nosotros tenemos un pequeño jardín orgánico donde cultivamos nuestras propias florecitas. Para colocárselas a los pasteles. Entonces, ¿quién es esta de aquí? ¿Qué dicho? ¿No te voy a dar? No. Esperen, les guste la receta de la vaca en mi casa. Costúenle con su mamá. Que le dejen de salir en cámara. Y hagan este delicioso pastel. Ya saben que si lo quieren hacer low carb, le quitan el maracuyá. El maracuyá lo que va a hacer aquí es, como tiene tanto dulce, le va a cortar el dulce y va a quedar mucho más sabroso. También lo pueden remojar, ¿verdad? En las leches. En las leches. Te podrían colocar un poquito de jugo amaracuyá. Un poquito, sí. Para que ya tenga como que el saborcito. Ajá. O lo pueden hacer con coco. También. Que queda muy rico. Mundial. Y pues con chocolate, con lo que quieran. Pero atrévanse, háganlo. Ya saben, la porción es un cuadrito. Se los voy a poner ahorita al final del video para que vean qué tamaño es la porción. Pero quiero compartirles con ustedes este postre delicioso que hicimos hoy aquí en Chocolat Pimienta para el muchos de los días de todas las mamis. Ya saben, suscríbanse a mi canal y los espero en una próxima noche. Bye. Chau. Chau. Chau.